Hay un misterio al cual muchos le están dando vuelta y sobre todo la gente que tiene pequeñas y medianas empresas y si tiene que ver con la operación calamar y en este capítulo en este comentario yo les voy a decir o les voy a revelar por qué las autoridades no responden a ese misterio. Lo voy a decir con nombre y apellido. Todo lo que necesitamos de ustedes es un poco de paciencia. En un día, según dice el Ministerio Público, el chofer de Mimilo retiró más de mil millones de pesos. Algo que en términos de protocolos burocráticos de cara al estándar bancario dominicano es imposible. Y eso lo saben las autoridades de aquel entonces y las de ahora. Desde el administrador actual del Banco de Reservas, Samuel Pereira, hasta el superintendente Alejandro Fernández W. Y desde luego el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvizo. Déjenme decir algo a nivel personal. No creo en la versión del Ministerio Público. Desembolsar mil millones de pesos o más en efectivo en un día es una tarea que a nivel de logística se hace tortuosa. Yo no digo que en dos días, en tres días, en cuatro, pero mil millones de pesos en un día. Me parece que quien esté involucrado en esa vuelta no querrá por qué hacer eso en un día cuando tiene todo a su favor. Porque lo que se está denunciando es un entramado que cuenta con el beneplácito, la quiescencia de las autoridades. Y de ser así, entonces no hay prisa. La lógica, el sentido común me dice a mí que cuando se plantea que se retiraron más de mil millones de pesos en un día, se está exagerando la nota. Porque si yo cuento con el aval del administrador del banco, si cuento con el aval del ministro de Hacienda, si cuento con el aval del gobernador del banco central y de todo el mundo, yo no tengo por qué retirar más de mil millones de pesos en un día. Habrán retirado cien millones, pero no mil millones. Pero esa es mi postura personal. El sentido común me dice a mí que eso no es así. Ahora bien, hay una realidad. Sí se retiró una cantidad de dinero muy por encima de lo que legalmente establecen nuestras leyes bancarias. Usted no puede retirar diez millones de pesos en un día sin pasar antes por un filtro. Usted no puede retirar ni siquiera un millón de pesos en un día. No puede. Menos aún cien millones, que es lo que yo sospecho que en verdad se retiraron. No mil millones, como dice el Ministerio Público. Aún así, es un delito. Se están quebrantando las normas y el debido protocolo. Claro, digo, debido protocolo, porque así como existe el debido proceso, existe también el debido protocolo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora lo voy a revelar. Ahora, miren, estamos hablando de banreservas. Según dice el Ministerio Público, el que está en la Jiménez Moya, que por cierto, eso tiene una razón de ser. Oigan bien, tiene una razón de ser que lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué ese banreserva de la Jiménez Moya? ¿Por qué? Eso tiene su respuesta también. Ahora, lo que ocurre, señores, es que el administrador de banreservas es uno que se ha mencionado constantemente, pero nunca ha sido tocado. Estamos hablando de Simón Lizardo, un dirigente del PLD que es lamentable ver su nombre involucrado en esta situación, porque ese señor, que incluso fue también interesante, que él también fue ministro de Hacienda. Simón Lizardo fue, ahora que recuerdo, ministro de Hacienda también. Corrieme si estoy equivocado. Búsquenlo ahí, googleenlo. Simón Lizardo también fue ministro de Hacienda. Pero bueno, el punto es que el administrador de banreservas, en ese momento, Simón Lizardo. Miren, miren para acá. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Pero él no está en la cola. Él no está en el corito de Donald Guerrero, ni de José Ramón Peralta, ni de Gonzalo. ¿Por qué? Porque también está cantando. Porque se dice, ha trascendido, y esto es información privilegiada que ha cantado mucho más que Mimilo Jiménez. Les reitero, yo no estoy de acuerdo con este circo judicial que se está montando. Me huele a circo todo esto. Pero bueno, ahora, hay una realidad que ustedes tienen que saber. Si a Simón Lizardo hasta ahora no se le ha tocado, es porque supuestamente está cantando. ¿Y por qué es clave? Bueno, pues porque de alguna manera él tenía que estar sí o sí enterado de esos desembolsos astronómicos. Simón Lizardo, no Mimilo Jiménez. Y el rol de Simón Lizardo en todo esto era más importante. Por la milla, porque era él quien autorizaba. Es imposible que esos desembolsos se diesen sin el conocimiento de Simón Lizardo, debido a las grandes sumas que eran. Pero ¿por qué no se le ha tocado? ¿Por qué no se expone? Bueno, pues porque él fue quien dio la hoja de ruta de los desembolsos. Al más puro estilo de Francisco Pagán. Otro informante más. Simón Lizardo de Mezquita. Mezquita. Otro apellido de él, me acuerdo ahora. Simón Lizardo. Ahora, yo tengo otra bomba. Yo dejé lo mejor para el final. ¿Ustedes quieren saber cómo son las cosas en este país? Para que usted aprenda. Hay un funcionario de primer nivel que no es propio de este gobierno, sino que viene de otros gobiernos. Que cuando el asunto llegó donde él, ah, independiente, ¿verdad? Pero cuando llegó donde ese funcionario, ahí se pararon las aguas. Oigan bien. Cuando el asunto llegó a ese funcionario, ahí se pararon las aguas. Es imposible hablar de Simón Lizardo sin tocar esa tecla. Y sin embargo, no se tocó. Pero lo más fuerte todavía es que ese funcionario es tan fuerte que ni siquiera el PLD se atreva a decir, no, pero hablen con fulano. Si hablan con el ministro de Hacienda y con el administrador de Banreservas, tienen que hablar con fulano. El PLD prefirió entrarle a Miriam Germán a través de Francisco Javier García, lo que constituyó un grave error antes que entrarle a ese funcionario. ¿Y saben qué? Yo le estoy la razón. Porque si tocan ese funcionario, debido a la importancia que tiene su función, se hunde el país. Lo mío no es moral, lo mío no es ético. Lo mío es el juego de poder. A mí usted nunca me va a ver en la fachada de Marino Zapete, fulana, no, 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 no. Lo mío es la reflexión y el análisis. Yo puedo comprender por qué no tocan y por qué no mencionan a ese funcionario. Por lo que dije, si meten el nombre de ese funcionario, la incertidumbre será total. Yo estoy de acuerdo con que no mencionen a ese señor y que dejen eso así. Como dicen por ahí, Cuerco Seco no se raca en Javilla. El Ministerio Público está hablando de 19 mil millones y pico de pesos desembolsados por un lado. Y 30 mil millones por el otro, que ya están mencionando al más poderoso, al más poderoso funcionario de la gestión de Danilo Medina. Lo voy a decir ahora, Gustavo Montalvo. Ahora, yo puedo mencionarlo sin problema porque yo no estoy acusando de nada a Montalvo. Yo no. Ahora, estoy viendo que ya lo están comenzando a mencionar. Hay una realidad. Montalvo era el funcionario más decisivo e importante de Danilo Medina. No era José Ramón Peralta. José Ramón Peralta tenía sus cosas particulares. Y el individuo que utilizaba a Danilo Medina para parar en seco a los empresarios era Gustavo Montalvo. Por la credibilidad, la confianza, el señorita y que tenía. Él era, digamos, el hermano malo. El truquito, yo soy el bueno. Y Montalvo era el malo. Era como dije, Danilo me dijo que sí. Pero Montalvo me dijo que no. Estúpido, idiota. No, es al revés. Danilo no quería decirte que sí. Y puso a Montalvo a decirte que no al tiempo que él te decía que sí. En fin. Pero bueno, hay un funcionario decisivo. Y qué bueno que no lo mencionan. Porque si mencionan a ese hombre, se hunde este país. Literal, ¿eh? Ahora, el misterio de los mil millones en un día que me vuelve que no fueron tantos. Y por qué no hay un, digamos, no hay una cabeza rodando. Bueno, pues porque fue Simón Lizardo. Y ya todo quedó ahí. El hombre cooperó. Eso es lo que se dice, supuestamente. Supuestamente él habría colaborado. Y por eso todo quedó ahí en que el chofer de mi milo en un día retiró, le desembolsaron más de mil millones de pesos. Y los pequeños empresarios y clase media cuapos. Porque ni usted ni yo podemos darnos, usted y yo que somos serios, ¿eh? Y que trabajamos. No podemos darnos ese lujo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC. Es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lote Don invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números, llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lote Don. Voy a sintetizar un mensaje que fue tendencia que colgó Tania Baez en sus redes en donde ella dice que uno no hace bien en estar con una pareja cuyo nivel esté por debajo del tuyo porque eso lo que hace es provocar un efecto ancla que te mantiene a ti en el suelo. Ella obviamente se extendió por más de un minuto, se dio dos minutos y salió Carlos Alfredo quizás queriendo montarse en la ola porque es evidente que ese mensaje no iba para Carlos Alfredo sino para su anterior pareja que ya respondió simplemente diciendo que, un mensaje inteligente por cierto, que lo que te afecta o más bien como lo que no te aporta, en fin, lo más conveniente es seguir de lado. Y que uno tiene que saber a qué respondería que no. Me parece un mensaje inteligente. En todo caso, el mensaje no fue inteligente desde el punto de vista de Tania Baez porque se supone que ella es una coach de vida, una coach inspiracional, en fin. Una persona que se dice ser coach tiene que manejar lo siguiente. A tu edad, Tania Baez, se supone que eso que tú planteas, lo que tú planteas, hace rato que tenías que tenerlo como algo ya aprendido. Punto número dos, si eres un coach de vida, tienes que hacer galas de que sabes tener sentido del timing y de lo políticamente correcto. Por lo tanto, en el marco de lo políticamente correcto que se supone que tienes que manejar, eso no era necesario ser dicho. Ahora bien, yo me voy a lo que por lo visto ella no deparó. Cuando tú estabas con Carlos Alfredo, Carlos Alfredo era, según tu propio esquema, superior a ti en todo eso que tú planteas. Porque el artista, la figura, era Carlos Alfredo Fatule. Que aprovecho para decir que Carlos Alfredo Fatule tiene que ser el artista más completo de la historia de este país. Lamentablemente, nosotros y yo tenemos ese mal que no sabemos apreciar nuestros talentos, pero en el marco de República Dominicana, a mí honestamente no me llega a la cabeza. Un artista, un artista, literalmente hablando, más completo que Carlos Alfredo Fatule, que de ñapa y tengo que confirmar ese dato. Me dicen que hasta médico era. Pero bueno, después hablaremos de eso. Carlos Alfredo Fatule era superior a ti en todo eso. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en ese caso? Aplicar tu propia lógica y decirle a Carlos Alfredo Fatule, suelta a esa mujer en banda. Tú me estás copiando, Tania. Lo otro es que si tú ves a las personas en ese sentido que tú estás planteando, pues ¿sabes qué? Tú estás infravalorando al ser humano como tal. Porque lo que hace que una persona te sume no es el hecho de que esa persona económicamente, al momento que tú la conoces, esté en un escalafón inferior al tuyo. Lo sabio es auscultar en esa persona y determinar si la misma tiene los valores, facultades, hábitos que indefectiblemente tú entiendes que harán que esa persona progrese. Aquí el asunto no es de que fulano sea un peso para ti, no. Aquí el asunto es de que estar junto a ese fulano o a esa fulana sea un factor que te incentive a ti a seguir adelante. Entiéndase que la presencia de esa persona te estimule. Y eso se puede lograr perfectamente sin que esa persona sea superior a ti económica y socialmente. Repito, lo único que tú tienes que saber como ser humano es reconocer en esa persona sus valores, sus hábitos, sus virtudes, sus convicciones morales. Y te dices, estoy frente a una persona que está destinada sí o sí a ser un individuo exitoso como proyecto de ser humano. Y ese éxito como proyecto de ser humano llegará de manera irrefutable a traducirse en un éxito material. Porque una cosa va de la mano con la otra. No es tú llegar y evaluar a ciegas. Ah, anda en un carro. Ah, en un penthouse. ¿Sabes por qué no? Porque detrás de esa persona, detrás de ese éxito material, puede ser que descubras a un ser humano insufrible, a un ser humano insoportable. Y descubrirás de la peor manera que todo lo otro está de más. Sin embargo, cuando haces el ejercicio de manera inversa y descubres una persona que tiene una característica que es favorable al desarrollo humano para sí, la acompañas en su éxito que no te va a molestar, te va a estimular, te va a sumar y la compañía será totalmente más agradable. Con toda seguridad, esa es la vuelta, Tania Váez. Esa es la vuelta. Yo hasta cierto punto lo lamento por su anterior pareja, que con toda seguridad no se merecía ese show que acaba de hacer Tania. Sin necesidad, por cierto. Porque si se trata de brillar, si se trata de coger rating, había otras formas, Tania. Había otras formas. Gracias. Señores, tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media, comenzando con la Quinta Pata, con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo, en este o en este, y hacen clic y caen directamente en el canal de La Quinta Pata. Se pueden suscribir, pero también tenemos un proyecto especializado en cine, Cine Pendiente RD. Cine Pendiente RD, hablando del cine local y también el cine del resto del mundo. Pero también tenemos Cine Pendiente RD, es otro proyecto que estamos iniciando. Cine Pendiente RD, ahí van tres. Y a esos tienen que, bueno, pueden suscribirse en los tres, en La Quinta Pata, Cine Pendiente RD y en Cine Pendiente RD. Y también está Terradal 3.0, está impolíticamente correcto. Está el otro canal de Novi Santos y donde se cae el show, este crecimiento, se los recuerdo una vez más. Es gracias a ustedes, la gente que nos sigue en nuestros contenidos, la gente que nos recomienda, la gente que nos apoya en Patreon. Voy a dejar por aquí, aquí arriba pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes. Así que a partir de un dólar, gracias a todos ustedes, seguimos en pie, esperamos contar con salud, buena vibra, buen ánimo para seguir trabajando para ustedes. Gracias por llegar hasta el final y ahora nos vamos con las recomendaciones de los clasificados. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!